muy buenas noches bienvenidos un día más al canal hoy bastante tarde porque hemos estado haciendo ese webinar para los poseedores del skip de trading y scalping para ver sobre todo una clase magistral que nos ha dado joaquín de scalping creo que bueno aplicable al trading en cualquier temporalidad pero bueno hemos visto varias configuraciones del script es una clase que va a quedar ahí grabada para la posteridad para que la podéis consultar en cualquier momento mañana la colgaré en el en el apartado específico para ello en el discord y bueno la verdad es que ha estado muy muy bien y claro hemos empezado a las 9 son las 12 de la noche tres horitas casi nada pero siempre nos pasa lo mismo y mañana tengo juevinas yo no sé yo creo pasado estoy con los papeles del divorcio pero bueno dice la frase el mundo es una gran escuela donde las personas tienen amplias oportunidades de convertirse a sí mismas en individuos mejores esto es una gran realidad es decir cada día me puedo convertir en alguien mejor personalmente profesionalmente en cualquier actitud que yo quiera tener en la vida como lo logro evidentemente estando bien informado y formándome y acercándome a las personas que buscan lo mismo que yo ni más ni menos así que pégale dos vueltas y tomado tus propias conclusiones comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso se lo dice mi niña suscríbete y dale a la campanita bien 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 que hemos hecho toque a la línea de tendencia y pata pum para abajo genial genial ya sabéis que yo lo quiero más abajo de momento de momento que podemos esperar pues que volverá una zona de soporte primera zona de soporte la parte superior del tp2 segunda zona de soporte la parte inferior además tenemos cierres y aperturas aquí con lo cual nos puede confirmar bastante bien eso eso sí no conseguimos cerrar por encima de los 37 300 y pico vamos 37 388 más o menos bueno para encima la línea verde es lo que es el soporte de nuestro querido punto de pivote que nos hay marcado que bueno que está haciendo está haciendo no sé el juego qué pasa si yo toco la parte superior de un canal y no lo paso pues que o muy rápido muy rápido vuelvo a tocarlo o me gusta abajo vale a la parte inferior de ese canal y ya está ahí no hay más tutía con lo cual si no puedo con esa zona de máxima me voy al siguiente mínimo que nos dice vamos a hacer una pequeña medición de este máximo que hemos hecho de este máximo a este mínimo nos da como posible objetivo onda el tp3 bueno por encima de la rose line catching 10 en hacia final vais a ver cómo esto hace su suelo correctamente y a mí me deja fuera otra vez a mí me deja fuera otra vez pero bueno si me deja fuera otra vez no pasa nada porque seguiremos estaremos siendo muy muy felices que ha pasado a la par que bitcoin bajaba con esto no con esto esto no es el de oling one nuevo aquí está con la dominancia pues que ha bajado y qué pasa si bitcoin baja y la dominancia baja que las altcoins están lateral aburridas bueno vamos a ver si ha sido esto verdad porque yo lo pongo pero es más o menos lo que suele hacer pero habrá pasado en realidad esto bueno de momento bueno zoom bajando esto son las acciones tokenizadas como está el mercado acciones todo a tomar por culo como como está el mercado el mercado malamente que ha pasado que ha pasado por cierto que ha pasado porque nos hemos liado aquí a cascar a cascar a cascar a cascar y no he visto eso es que se ha lido algún indicio al carajo uy el s p500 es un 015 uy qué cosas pero esto tampoco es un poco aburrido evidentemente pero claro está esta vela es fea de narices porque ha llegado a la media de 100 y no hemos abierto otro día y ya estamos aquí un poquito tontos bueno ahora lo normal es que no se mueva mucho pero claro vamos a ver qué pasa con los señores de los ojos rasgados en otro lado del mundo y en base a eso pues ya veremos a ver mañana como como amanecemos vale porque no tiene muy buena pinta esto está así un poco bueno 0.50 el nasdaq con ese gap que había ahí que pena que pena pero bueno que le vamos a hacer esto así esto así 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 en esta vida no sé si ha habido alguna noticia porque como hemos estado tres horas emitidos pues tampoco tampoco puedo decir mucho de momento que la dominancia baje es muy bueno es lo que deseamos yo es lo que quiero que puede venirse a esta zona de este vértice y luego día para arriba tenemos aquí otra zona previa con esta inferior que coincide con esta otra de aquí bueno pues te lo puedo comprar más o menos la zona de 41 y y luego volver a rebotar podría ser ya veremos a ver cuanto más baje mejor para decoy y mejor para las altcoins esto es así vale que ha pasado con las altcoins en realmente en realidad por cierto no voy a hacer análisis de lo que habéis pedido creo que se merece un tiempo vale para analizar cualquier cosa y como hemos ido tarde con esto pues las voy a analizar mañana por la mañana sin que sirva de precedente de una forma bastante rápida tenemos aquí pier sana ave one in six high el proyecto en sí y m o v r vale que las veremos en cuanto a las altcoins están un poquito chungas vale están sufriendo un poquito veremos que está todo el mercado rojo excepto a ver que tenemos en verde unas poquitillas aquí idx hola vamos a ponerlo al revés se ve mejor idx un 64% jesús qué pebinazo ha metido sí señor me alegro felicidades a los pebinados bueno ayer ya hizo un buen movimiento y acaba de cerrar completamente la u este es el movimiento que queremos que haga todo el mercado y de momento idx lo ha hecho hubo así señor me acaba de dejar loco de verdad la verdad que llevo todo el día prácticamente sin ver él siempre en el mercado y me quedaba sorprendido alguien va lo sorprendido el truco los led y que he dicho un 6% los cortos de bitcoin un 5 o v r un 4 y medio tezos tres y pico y esto está más lento que el caballo el malo no sé por qué pero bueno vlx hombre velas uno y medio muy bien vamos a actualizar la página porque por algún motivo actualiza melanda por favor grache 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 mil y le talento es talentilla la cosa bueno es que claro tengo estoy convirtiendo con zoom la el vídeo de la grabación estoy a la par grabando con obs esto para colgarlo es que le estoy pidiendo aquí al bicho y eso que es un buen bicho pero claro lo estoy saturando con cuatro navegadores abiertos a la vez el correo electrónico en las redes sociales a ver si ahora me carga velas y bala así bueno 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 por lo menos están aguantando y las yotas y las rows bueno pues ni tan mal si están aguantando eso ni tan mal en el lado más negativo en el lado más negativo vamos a verlo tenemos con los criterios que nos preguntan nos preocupan naca sé que hay alguno que tiene por ahí naca y sigue sufriendo pero fijaros como el volumen para para está te quito el volumen ha ido subiendo ha ido de menos a más a medida que caía es decir que está entrando en pánico hasta que no baje el volumen no podemos no vamos a poder ver nada nada en condiciones vale cuando baje el volumen para caer mientras no mientras no baje veis toda la caída toda esta última caída aquí hay un pánico terrible proyecto muy nuevo en que ha entrado bastante gente pues es normal y fijaros que ya tocó aquí en este punto rsi abajo ha vuelto a tocar aquí ahora sí abajo hay una diferencia entre uno y otro del 28 por ciento entonces bueno hay una pequeña divergencia vamos a ver qué qué tal neblio 10 por ciento cts y también 9 y medio por ciento proyectos nuevos sufriendo bastante bueno bastante que lleva perdido todo desde que nació no prácticamente un 81 por ciento cala games un 9 por ciento atlas otros y típico atom 8 por ciento los axis los axis me parece no tener no tener fondo vamos a ver vamos a ver cómo vamos a ver cómo como la como soluciona todo esto porque todavía ya lo dije no todavía tiene pinta esto de que quedan cosas por hacer escuto un después del mechazo que metió muy bueno de cuatro horas este se ha desinflado completamente y todo lo ganado ya está perdido no tiene no tiene más pero sin embargo bueno pues en el lado de las altcoins contra el bitcoin a ver a ver si esto consigo que vaya bien está yendo como un poquito como el cubito pero tenemos un poco más de beneficios vale porque la bitcoin está bajando pues muchos de los valores aprovechan para cogerle y quitarle esa dominancia vale esa dominancia baja porque todos estos valores están rascándole un poquito de potencia entre todos pues al final consiguen rascarle algo interesante tenemos red y cp 12 48 valero porque hay gente que está intentando recuperar bastante con icp a st que siempre se porta bastante bien neo bueno ahí está neo matrix poli más rose bien por rose oye 5 y medio genial ztacash ztacash y yo creo que ztacash monero y demás tal y como están las cosas empezarán a potenciarse un poco rose está en una tendencia alcista más clara que el agua y bueno y aunque aquí haya haya hecho este formato ahora puede entrar en hacer una especie de hombro cabeza hombro estar muy atentos a la línea nitro vale porque puede hacerle es la que puede hacerle de hombro y bueno pues ya veremos a ver como cómo se sigue comportando el 5 20 por ciento over ni a rayon m box hombre recuperando y un poquito los juegos monero 342 bastante bien las altcoins contra el bitcoin en general bueno en general en todo este tramo bastante bien luego tenemos planas luego tenemos muy poquitas pérdidas y en la parte de mayores pérdidas por encima del 5 por ciento tenemos una 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o sea tampoco es nada cuelce un 12 y ambrosos está perdiendo un 17.1 quitando esas dos significativas el resto tampoco es es una sangría ni mucho menos sin embargo contra el contra el dólar sí que tenemos bastantes veis 14 14 9 9 8 8 7 7 7 7 parece que voy a cantar bingo 6 hay un montón de pérdidas vale bastante más pérdidas contra el dólar pero es normal porque porque está bajando el bitcoin contra el dólar y es lo que hay va a seguir bajando de pinta esta esta vela abraza toda esta zona vamos a ver cómo cierra la única oportunidad es que en 38 minutos cierre por encima de esta zona de soporte que yo no lo creo yo lo dudo bastante no ha podido con la resistencia ha vuelto a intentar otra vez a pasarla aquí y no hay tutía si lo vemos en una hora vale fijaros lo estábamos comentando además en el en el webinar nos ha cerrado una u perfecta porque invertida porque pues ha tocado la resistencia no ha podido ha intentado volver a ella ni siquiera llega a tocarla ni a pasar el máximo anterior con lo cual no vamos para abajo porque porque además todo este movimiento prácticamente todo quitando el centro está vacío de volumen vacío volumen vacío volumen no lo ha podido sostener el volumen no lo ha sostenido sí bueno mucha subida una falsa subida con su ida y vuelta punto si no tengo volumen que me sostenga vale no hago nada entonces ha estado muy bonito esto está muy bien y esto también pero aquí no había chicha ni limona entonces cuando ha llegado la hora de atacar de verdad se ha desinflado bien dicho esto pues nada pues a a seguir a nosotros a lo nuestro así entran compras abajo ya sabéis que las tengo un poco más abajo vale no todavía no yo si no si no es que si no pierde este suelo no no vale la pena no vale la pena porque el porcentaje no es lo que tenemos aquí pendientes es muy tarde y no no tengo yo la cabeza la verdad para analizar y dale como está cayendo además del mercado creo que es mejor analizar las viendo cuando termine la vela donde está soportándose si es que están soportados en algún sitio y a partir de ahí puede empezar a tomar alguna decisión os repito lo de siempre bueno lo siempre os repito lo desde al principio vale lo hemos hecho el webinar de la gente que tengáis el script de scalping y trading así que ahí lo tenéis disponible para verlo en el grupo de discord y como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y ahora mismo que la paciencia os acompañe chau chau